bueno pues hola a todos soy enrico 2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de world of final fantasy y vamos a continuar justo donde lo dejamos que no sé exactamente dónde fue pero lo vamos a ver ya mismo un momentito a ver cómo estamos de vida parece que estamos correctos pues digo yo que algún lado tendremos que ir a dónde usar el portal a dónde vale a poblados tenemos que ir poblados cornelia teníamos que devolver una misión allí pues venga vamos para allá la protectora que salvó grimoire grimoire bueno ya me habéis entendido bueno al menos lo dejaremos cornelia solo por un tiempo y ahora que hemos sacado de los soldados controles ellos una vez que los mirajes se separan y se separan de sus guardias se revertan a su estado de wilde y los mirajes son algo que aprendes a acostumbrar en grimoire por eso tienes que tener el señor guerrero aquí sí, por lo tanto, no podemos dar la posibilidad de un nuevo ataque de Bahamas lo que necesitamos es una alianza con otro país algún tipo de acuerdo de un acuerdo mutual para venir a la defensa de los demás en realidad, la palabra ha estado se separando de una organización un grupo de antifederação tan grande como una nación quizás el tiempo ha venido para formularmente a nosotras se llamaban a ellos la liga de los SS, bueno, no sé, a ver sí, ¿sabes de alguna manera para llegar a ellos? la feina de Saronia hacia el norte ha estado en contacto con ellos creo que uno de los mercantes mencionó Saronia, sí, ellos han estado resistiendo la defensa de la anexación sí, señor señor, permita mi la viaje allí y aprenda lo que puedo sobre la liga de SS solo? para llegar a Saronia tienes que pasar a todo tipo de lugares que se juntan con peligrosos mirajes y yo... hey, quizás podríamos ir en lugar sí, Mr. Warrior aquí él y la brigada deberían estar en cuenta y mantener los goblinos en línea eso es correcto el campeón legendario de Cornelia se pertenece aquí en Cornelia somos la mejor forma para esto tenemos tantas mirajes para recortar y podríamos empezar de alrededor así que, ya sabes, no habría ningún problema qué asesoría ¿tienes realmente hacer eso? claro, nos estás haciendo un favor por apuntar a mí y Lon en una nueva dirección nos estamos contentos de ayudar gracias, estamos en tu dinero aquí, todos los emisores de Cornelia se han dado estas letras como provecho de su autoridad debería ayudarte en tu camino vale, perfecto, nos han dado la carta de Cornelia y pues nos vamos supongo que tenemos que coger el tren no nos dejan pasar a ver a ver, a Saloniano, vamos vamos a ver vamos, entonces vamos, vamos 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 Uy, qué bonito Saloria, ¿no? Todo lleno de raíces, verás tú que lío para ir por ahí, seguro Bosque Fatuo La habilidad de prender fuego prender fuego te permite quemar plantas o descongelar bloques de hielo que te impiden el paso ah, ahí también puede prender la mecha de agua concreto, lleva contigo un mirage que conozca la habilidad y cuando veas el icono fuego examínalo para prender fuego a ese objeto vale, pues vale, perfecto nos podemos mover y tenemos un mirage que tenga fuego sí, claro que tenemos, yo creo el ifrit, el mini ifrito ifrito ah, mira, un cofre por aquí hombre, y una batallita también, eh pues nada, vamos allá se supone que aquí saldrán bichetes nuevos que no hemos capturado aún vamos a atacar aún muy de estos uh, si los matamos de un golpe puñetazo vale, vamos a adelantar esto un poquito ahí este lo matamos de un golpe ahí está y el otro también y bueno, no lo vamos a poder capturar pero bueno, lo llevamos juntitos que es lo importante y ese cofre que se nos ha quedado ahí cerquita vamos a cogerlo vamos a cogerlo seguimos por aquí abre una puerta por ahí y como siempre a mí me gusta venir hasta el final de las cosas para ver si encuentro alguna cosilla como un cofre uh, este tiene una torre vamos a intentar capturar ahí no sé si se podrá a ver eh atacamos vamos a la torre de cocatriz toma leche que me ha metido ahí importante me toca otra vez no se la puede capturar así tal cual pues parece ser que no pues nada vamos a atacar y nos la cargamos y ya está qué remedio golpe y golpe todavía no lo golpea pero nosotros volvemos a atacar y muerto vale por el momento perfecto venga ese cofre que para eso volvió una cola de fénix perfecto venga nos vamos hacia la salida que parece ser que por aquí bueno a ver y digo yo que igual si miramos el mapa a ver dos zonas sin salida y ya sabéis que hay que cuadrillar mira ala como vamos a atravesar esa maleza pues tenemos tenemos a alguien que lo puede quemar vale si no lo tenemos pero si lo tenemos tenemos ahí frito fantástico eso que ha dicho ella nice semilla de electro perfecto esto para variar las habilidades luego a ver aquí no pasa nada bueno no pasa nada a ver que esto por qué brilla no me ha salido el botón examinar pero bueno venga ay mira que mono que me estás contando es un mini mamut entonces bebejimo un mini mini bebejimo wow capturable ¿no? ahí está pues evidentemente lo vamos a intentar capturar venga venga tenemos un bebejimo perfecto vale estos nos pegan nos pegan y se les puede capturar a estos creo que sí si tienen el símbolo ese creo que se les puede capturar de todas formas vamos a utilizar la habilidad de cura reponernos un poquito de vida y habilidades de viento susurrante contra mud el río venga vamos a atacar yo creo que a este a ver si es que es demasiado fuerte la torre y se lo carga entonces vamos a atacar aquí con la chiqui a ver si nos hemos cargado también no vale pues no no es capturable o no se deja capturar mejor dicho venga no pasa nada lo matamos y ya está hemos capturado un bebejimo mini bebejimo de estos y es lo único bebejimo anda mira ese sí que salía algo de la transfiguración a ver a ver a ver a ver vamos a ver esto un momento como era aquí eh donde era a ver un momentito miralitos miralitos libra no esto no esto es otra cosa a ver un momentito pi 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 como se miraba Lo de Formaciones Uh, a ver Este es mediano Uh, se lo puedo equipar a... Vale, 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 perfecto Formar torre Vale, estos son atajos, ¿no? Yo me refiero que lo vi Y ahora no sé exactamente cómo era Ah, lo de la caja mirágica esa, como se llame Que no me acuerdo nunca Vale, vamos a hacer formación Sí, sí, por fin Aquí la hermosa esta Va a tener una formación aquí Uh, a ver, ¿cómo es esto? Ah, formación de pequeñito no vale, perdón Correcto, es en formación de grandote Donde vamos a poder poner aquí en medio Un bebésimo ¡Mire qué mono! Ay, qué cosa más rica Vale Vale ya de la chorrada Vamos que no vamos Vale, no, aquí no hay nada Vamos a ir a la otra esquina Un cobre Tres relojes de oro Y nos volvemos a ir para acá Sí, estoy Uh Ah Me he metido donde el bichaco No Ha sido un ataque sorpresa Son boguris Qué bonitos A ver, vamos a atacar Eh, albisaurio Ahí está Capturable a tope Capturamos albisaurio Oh, se ha escapao Qué me dices Sí Uh, y el moguri Vale, vamos a intentar capturar ahí a tope Bisaurio Segundo intento Y se ha vuelto a escapar ¿Por qué? Me estás volviendo loco, eh Bastante, eh A la tercera va la mentira Esta vez sí Bueno, pues bichete que no llevamos Para la colección Y ahora sí Vamos a pegarles a los muguris Que cantan Y nos han tirado ahí Cosa maja A ver, habilidades Viento susurrante Por lo menos nos curamos un poquito Atacamos Oh, Dios Pobrecito el moguri Con los monogues Oh, mira Pensaba que lo mataba Y no Oh, pobrecito Pon guris Bueno, tiene su chicha Ahí tenemos Eh, por cierto Y frito, ¿dónde está? El bebé gimo Tiene un nivel solo Ah, bueno Pero haciendo unas pocas luchas Por lo que veo El nivel de cunde Vale, vale, vale Esto está bien Lo de la transfiguración Que esto ya lo veremos Más adelante Bisaurio Uh, qué mono Yo me lo llevo Para la colección Si total ¿Qué pasa? ¿Le metemos a este o no? No lo sé, eh Me preocupa un poco A ver ¿Hay algún punto salvado Por aquí cerquita? No Ahí Hemos salido de la zona Yo creo que si ataco Voy a morir Porque es una impresión Que tengo yo Pero bueno Para que lo veáis Y tal Pues Oye, vamos a probarlo Examinar Oh, nivel 13 Eh, no Si es nivel 13 No Porque nosotros Somos nivel Muy bajito Igual Si adelantamos Un poquito más Posiblemente Podamos Luchar contra él Pero a nivel 13 No lo veo Muy factible Venga Venga Vamos para allá Por cierto Mapa Uh Qué locura Eh ¿Algo por aquí? No Pues para abajo Hay que investigarlo Todo bien Por si encontramos Cofres Evidentemente Por aquí Tampoco parece haber Nada Bueno Una lucha Hay Uh Qué torre ¿No? Con una zarpa Y demás Venga Eh Qué tal si metemos Una habilidad Por ejemplo De fuego Fatuo Probamos Oh Se sienta solo Muy mal Habilidades De Eh No Vamos a atacar Directamente Ya está Bueno Es que no le quita Mucho tampoco Eh Igual una libra Hubiera venido bien Ahí Pensándolo bien Qué tal Una libra Sí Vamos a ver Encuentra que es débil Y cuánta vida tiene Torre de la garra Derecha Vitalidad No tiene mucha vitalidad Vale Y no resiste ataques De agua Y oscuridad Entiendo Vale Una curita Para land Mete lo suyo Mete bastante más Que yo Habilidades Viento Susurrante Uy Qué poquito quitar Madre mía Y poquito me curo Todo Venga Vamos a atacar Porque no tenemos Ninguna habilidad De agua ¿Verdad que no? Harmonizar tierra Tenemos Y ya está Físico de tierra No nos interesa Vuelto Objetos Tenemos No Pensaba que teníamos Algo de atacar De elemento Pero veo que no Noventa y tres Algo de agua No Harmonizar aire Solo Y avasallar Que es Daño físico No letal 37 Uy Le quita muchísimo Muchísimo poco Quiero decir Muy poco Quería decir Que me trabo Con la lengua Cuidado Porque es que Si nos mete Otra zurra Nos quedamos Traspuestos A 208 Que mete Venga Ataca A 74 Y lo desestabilizamos Un pelín Ahí está Ahí está Se cayeron ¿Qué me dices? ¿Capturable la garra? Pues la voy a capturar Claro que sí Garra derecha Uno Dos Tres Mía Bueno No sé si es buena O es mala Pero bueno Yo me la llevo Venga Vamos allá Ahora sí Este está muerto Y este así También No sé si la garra Nos servirá En algún tipo De formación La pequeña Por ejemplo Podría servirnos Igual Es algo Que hay que verlo Es un poco lioso Todo esto De las formaciones Es grande Uy A ver Vamos a echar Un vistazo Así Rapidete Enracata Formaciones ¿Puede En la pequeña Ponerse Abajo Sí Sí puede ¿Qué me estás contando? Vale Pero en el grande No Porque el grande Evidentemente Tú eres el grande Y aquí Aunque quitáramos A ver Voy a probarlo Aunque quitáramos este No podríamos Poner otro Que no fuera Mediano Vale Perfecto Pues mira Ya tenemos para la formación Pequeña Aunque no me acuerdo Cómo se cambia Si os soy sincero No tengo No me acuerdo La verdad Vamos a ver Dos puntitos Tiene por aquí Silfide No Con dos puntitos No vamos a hacer nada Un momento A ver Bebé Gimo Tiene ocho Para asignar Este sí Vamos a intentar Oh Bebé Gimo Vamos a seleccionar Cuerno Influye daño físico El objetivo Desestabilización Desestabilización media Luego podemos optar Por subir la vitalidad Que no estaría nada mal O aumenta un poco El ataque físico Vamos a subir primero La habilidad La vitalidad Perdón Y el ataque físico Son tres Pues venga Medio Yo creo que Así es lo ideal A ver Hay uno Que tenga también Bastantes puntitos Para subir Bueno Naco oscuro Y tal Pero este no lo estoy utilizando Así que me importa Más bien tirando a poco En estos momentos Lo vamos a dejar ahí Tranquilito Venga Nos interesan Los que estamos Evidentemente Usando No me acuerdo Cómo era La cosa Para cambiar De No me acuerdo ¿Por qué ha salido ahí El bebé Gimo? Un estabilizador ¿Para eso había salido? No Bueno pues nada Nos vamos Uh Otra garra Pero bueno Ya la tenemos capturada Así que tampoco Nos importa mucho Vamos a intentar Desestabilizarlo Uh Eso duele Vale Podemos aguantar Creo que otro ataque Sin problemas Ha fallado Bueno que me dices Vale Esto ya pinta mal Así que Vamos a Utilizar Habilidad Viento susurrante Para cuidarnos Un poquito Con la Señorica esta Ahí está Un poquito Muy poco Y un objeto Poción Claro Porque nos van a meter Lo que no está escrito Vale Poción para también Rey Y ahora sí Atacamos Crítico Que los tiramos Venga Quiere ser primero Para atacar El polluelo Pues La gucatriz A tu casa Luego El mu Y por último La garra Todavía no se muere Pero muere que ya Hombre Bueno pues Perfecto Seguimos adelante Por aquí Es un poco Lío Porque voy mirando El mapa A ver Y Me pierdo Con una facilidad Pasmosa Vale Vamos hacia Un punto sin salida Donde suelen haber Cosas escondidas En este caso Pues no Bueno Vamos para abajo Y para allá Y hasta los Moguris Ahí otra vez Vale Atacar A la cocatriz Mira Capturable También El mu De río No lo hemos cargado Tampoco Serenata del bosque ¿Tú me dices curación? Ah Por lo menos No se le quita Lo de captura Voy a intentar Capturarlo No sé Tiene mucha vida Igual no No puedo Vale Que no se ha dejado No puedo capturarla Voy a intentar capturarla ¿Por qué? No lo sé Bueno Pues vamos a Atacar Al Moguri Para que no les cure Si puede ser Intentar de nuevo Capturarme Te deja Ahora Tampoco Parece que Si haces bastantes intentos No te deja Voy a atacar A la cocatriz Vale La hemos matado Y ya no la vamos a poder capturar Así que Vamos a Matar Al Moguri Y después A cualquiera De los Moog Este A por él Venga Venga Vamos hacia la derecha Que creo que Algo habrá por aquí A ver Sorpréndenos Si un cofre Bien Una balacea Vámonos Vámonos No es capturable No es capturable Además no ha salido Nada Adiós Captilio La batalla ha sido corta Bueno Bueno no hay problema Bueno no hay problema Venga Venga Vamos a ver Vamos a ver el mapa Porque Vale Hacia la derecha Estaría nuestro objetivo Y ahora viene cuando yo no sé muy bien qué hacer Porque arriba Como veis Hay una salida también Bueno Vamos a ir hacia la izquierda Primeramente Y yo creo que voy a ver La otra salida Vale Semilla de vitalidad Lucha Vale Aquí hay un montón de peña Así que Atacar a la torre Vamos primero a por el mastocho Serena tras bosque Y nos cura Bueno es que hay mucho muguri Aquí también Suelto eh Cuidado Vale La torre no la hemos cargado ya Ya es algo Vale Me toca Le toca Le toca a Rain Sí Pues un objeto Poción Qué manera de usar Pociones eh Nos vamos a volver locos Aquí O qué Y Bueno No sé yo si Pues sí Voy a atacar Vale Adiós misaurio Rapsodio Rapsodio del viento Zasca 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 y Zasca Vale Vamos a atacar con Rain Y voy a curar con el chabalote Una cura ¿Qué tal? 189 189 No está mal Y ahora sí A tu casa Po 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 Vale Perfecto Oh Por lo menos me han regalado una poción No está mal eh Venga Vamos a seguir Yo voy a echar un vistazo A ver La habilidad montura La habilidad montura permite a Lanier Ray Montar sobre un mirage Incluso en el interior de una mazmorra Te lo pasarás bomba Muy bien Pulsa arriba para suerte al lomo de ese mirage O cambiar de montura Si otro mirage de tu grupo Cuenta con esa habilidad Si pulsas hacia abajo Te desmontarás del mirage Vale A ver Aquí no pasa nada Supongo que no tienen todavía ninguno La habilidad montura O no me he fijado yo A ver Venga Ahí estamos quemando todo Vamos a echar un vistazo aquí Uff Pero Aquí hay un montón de salidas Si he pegado lo mismo Me voy fuera Fuera de lo que es La misión Y luego sabes que pasa Que cuando voy al sitio De la misión Luego me dicen Ve y mira esto Y claro Yo ya he ido realmente Mira Vamos a hacer Vamos a ser ignorantes En ese sentido Y vamos a hacerlo así Vamos a ir directamente A la misión Y pasar de esta parte Y si vemos que no nos manda Hacia aquí Pues luego ya veremos Lo que hacemos Venga Vamos hacia donde está La estrellita Yo supongo que nos volverán A mandar para acá Es una impresión mía ¿Es por aquí? Sí Por aquí Tenemos otra lucha Uy mira Mira que calavericas Que graciosas Mira capturable Voy a intentarlo Vale Mira Otro menos Que nos tenemos que preocupar Ya no es necesario Que nos preocupemos Por las cocatrices Ha fallado Que nos ha puesto Ceguera ¿No? Creo Bueno no ha servido Mucho En ese caso ¿Cómo se llama? Muerte guadaña Me ha parecido ver Muerte guadaña Ahí se pone uno Y a por el otro Perfecto Oye Vale Resfiguración Este no sale nada Pero El de Mejimo Si que salía ahí Algo Me queda muy loco Y digo Uh que guapo ¿Cómo se hará? Ni idea Si vemos un portal Lo probaremos Por el momento Pues es lo que hay A ver Me he perdido Es posible Que me haya perdido Ajá Ahí tenemos un punto de salvado Tan maravilloso Y fantástico Acceder a la caja prismática Que buen momento Eh Espérate Este es el que Yo miraba No pero no queremos Dejarlo dentro Queremos dejar dentro Un momento El chocubito ha seguido subiendo De nivel No lo sé No me he fijado Sinceramente Vale Este no lo estamos usando Lo vamos a dejar ahí dentro Este tampoco Evidentemente Y Bueno yo no sé Si me van a caer más Yo veo ahí los cuadros Y parece que Nos quepan más Así que Y este también Lo voy a dejar ahí dentro Supongo que debería De poder llevar más Supongo eh Igual ahora lo probamos Pero bueno En estos momentos Lo que nos interesa Es guardar la partida Y bueno Ya veremos Como es lo de la transfiguración Porque todavía No lo tengo Nada claro Pero lo veremos Lo veremos Venga vamos Vamos al lago del bosque Ah mira Aquí es donde se puede Hacer ¿No? Pues lo mismo Exactamente Ajá Ahí Esto me refería A ver Disculpadme Transfiguración ¿Pero qué hay que hacer Para la transfiguración? Porque Es que estoy muy loco Yo no lo sé Es muy raro Vale Hemos guardado partida Así que no hace falta Que vayamos a ningún lado Vamos pa'lante Ay mira Esta es la de Final Fantasy 8 Final Fantasy 8 No me acuerdo Como se llamaba Yuma Puede ser No me acuerdo Del nombre La verdad Hacía el bailecito Ahí con el bastón Tan bonito ¿Para el Fantasy 8? No Me he equivocado Final Fantasy Espera Que estoy haciendo memoria Sí, sí Creo que es el 8 ¿El 8? No Bueno Los que ya han jugado Final Fantasy Seguramente lo sabéis De donde sale el rubiete No me acuerdo No sé qué nombración tiene Hay tantos Yuna Ah, yo me había dicho Yuma Pues no, Yuna No me he equivocado mucho Una letra No, igual es que Final Fantasy 10 Posiblemente No sé Lo digo de memoria Y no me acuerdo Bueno Tengo que luchar contra ti ¿Qué me estás contando? Bueno, pues llámame loco Pero le vamos a poner una libra ¿No? Vale Madre mía Es una invocación Yuna ¿Qué puedes hacer, hija? Vale Mil de vida No tiene muchas Mucha vida Pues creo que la voy a atacar Directamente a ella Así, a pelo Bueno, tiene la capacidad de curarse 240 Muy bien, ¿eh? Le he quitado 200 Y se cura 240 Claro que sí, guapi 200 Y 200 más Uh, ha hecho torre también ¡Oh! Qué lista No tenía debilidades Vale Pues no me acuerdo De qué era la invocación Resistido No O sea que al aire Nada Vamos a hacer Armonizar tierra Con este A ver Si damos más 137 No peor que un ataque normal Por lo que estoy viendo Le quitamos la mitad De hecho Podríamos utilizar Corazas nosotros también Para Rain Por ejemplo Que la veo yo con ganas De pegarme ¿Sabes? Por eso Realmente Eso es borrante Nos curamos un poquitín Muy poquitín Muy poquitín ¿Eh? El viento Susurrante Pensaba yo Que era ya mejor Pero no Ah, que se cura 232 Muy bien, ¿eh? Venga, crítico Desestabilizamos Ahí Que se cae Que se cae Pues no, nos ha caído Y se vuelve a curar Ahora sí La tiramos Al suelo Venga, Yura Vamos a por ti Eres aquí La principal Lianta Oh, que se vuelve a montar Encima de Valefor Qué pesada Estás con las curas Yuna Ha fallado Que no es poco Pero bueno Me ha costado un montón Bajarla Escudo El escudo Creo que es contra Mafias No me hagas mucho caso Sí No contra ataques físicos Así que le podemos Seguir metiendo Vale Vale, la tiramos Al suelo Venga Muérete ya Yuna Todavía no Sí, sí Sí No estoy mirando Con ella Vale Llegó el momento De curarnos No Somos valientes O inconscientes Ha fallado ahí Divinamente Venga Ya le queda menos Menos Bastante todavía Venga Una poción Sí Ok Otra poción Cuidado Menos mal Que he comprado bastantes Y ahora sí Atacamos Con todas Con todas Un par de ataques más Yo creo Y vale Ford Muerde el polvo Ah No me falles ¿Qué me dices? Ahora sí Ahora sí Hombre Ha costado lo suyo Pero Al final Lo hemos conseguido Vale Vale Perfecto Tenemos que aumentar Los puntitos De los Mirage Eso va Ha soterido La invocación De Valefor Uh, que bien Y eso Lo? ¿Cuál es el nombre? ¿Tú eres? ¿Tú sabes? ¿Tú te hablabas? ¿Tú tú? ¿Tú te hablabas? ¿Qué? Esa es la señal, la misma que la mamá era de usar. ¿Qué? Entonces es ella? Claro, sabía que lo reconocía. La ornamentación de unistaf. Hace cerca de 100 años, un campeón de otro mundo salvó Grimoire. Su nombre era Luz Farn. ¿Eh? ¿Mamá hizo eso? Pero, 100 años... No tiene sentido. ¿Mamá es un campeón? ¿Y esto es algún tipo de monumento a ella? Entonces, tú sigues diciendo que la señora Luz era tu madre. ¿Puedo preguntar quién eres? Bueno, uh... ¿Puedo preguntar quién eres? ¿No hay memoria? Eso es extraño. ¿Crees que podrías decirnos un poco más sobre Lady Luz? Lo siento. Solo sé las legendas comunes. Las que la gente de Grimoire ha crecido. Bien. Nos vamos a tomar cualquier cosa. Un momento alrededor de un siglo, el mundo de Grimoire fue casi destruido por una persona que ha llegado a ser conocida como la Día Demon. Luz Farn ha evitado esto por crear el último juego. Un camino a la salvación de la cual ella sumó tres heraldes directamente desde el reino de los guayos. Así que... ella se convirtió a la campeón de Grimoire. Eso definitivamente parece que algo de la mitología. Haciendo la distancia entre los mundos es un esfuerzo serio. Ella debería ser increíble. Eso es. Pero, desgraciadamente, incluso si conseguía salvar el mundo de la Día Demon... ¿Hu? Los heraldes... Grandelis y los otros armaron una legión de nuevos mirajes y lentamente tomando control de los guayos de Grimoire. Construyendo una poderosa federación y una legión de nuevos mirajes. Juan, no piensas que hay alguna conexión con las que perdimos. ¿No? No es posible. Estamos hablando de 100 años atrás. Pero ¿dónde hemos estado? La Ciela de Nueva, que nos dijo Anna Crow que era un mundo sin tiempo. ¿Verdad, Toma? ¡Verdad, tú eres! En comparado con otros mundos, el concepto de tiempo ahí es, digamos, más que un poco lo inusual. Así que, si quieres saber justo lo largo que estés ahí, realmente no hay una manera de medir. ¡Pero! ¿Qué? Eh, si no te preocupes a preguntar, ¿qué pasó con la señora Luce? Después de los heraldes llegaron, infortunadamente no sabemos por cierto. Algunos dicen que summoner los heraldes fue un acto que costó su vida. Más que otros dicen que vive como un prisionero en el heraldes. Su libertad se perdó por siempre. ¿Prisonero? ¿Qué? Bueno, ¿dónde podemos encontrar este prisionero? Quiero que pudiera ayudarme, pero no sé dónde encontrarlo. No solo yo. No uno. No incluso los soldados en su armada. Ellos dicen que Grandalus mantiene su lugar un secreto. ¿Cómo te escuerdas un gran prisionero ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Es una legenda! ¿Estás realmente ¿Vamos a tener todo lo que trabajas sobre algo que se encarga en una roca? Ellos compartan el mismo nombre. Eso no tiene automáticamente que son la misma persona. Bueno, sí, quizás no. Pero no puedes intentar decirme que esto es solo una coincidencia. ¿Puedes escuchar? Todo lo que nos recuerdan. Como nombre de mamas. ¿Qué si resulta que nada de eso es verdad? Pero creo que no hay punto en decir nada de eso. ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? Ceronia fue el lugar que nos vamos a ir. Entonces, Princess Sarah, debes no haber conocido. Bueno, ya hemos llegado a esto. Sí. No seríamos muy buenos emisores si nos volvimos ahora. Y nos prometimos preguntar sobre la League de S. Estoy muy desculpado que me levanté mi voz. Yo, sé que estás tratando de ayudarnos, así que gracias. Bueno, pues ya nos vamos entrando un poquito de la... de lo que va pasando por aquí. Y vamos saliendo. Bueno... Bueno, pues esto se va completando Complicando un poquito Hay nuevos productos disponibles en la tienda de chocolate ¿Quieres guardar tu progreso? Sí Y bueno chicos, lo vamos a dejar aquí Por el momento, espero que os haya gustado muchísimo El vídeo como siempre, ya sabéis Si dais like, compartís o comentáis Se agradece siempre muchísimo Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego